Escribía música, me juntaba con otros muchachos que también hacían música, pero me apegué mucho a Dios también allá adentro, me apegué mucho a Dios porque fue difícil, porque como para mí tengo mis hijos, tengo mi familia, mi madre, casi toda mi familia está allá en Estados Unidos, entonces yo mejor dicho regresar estaba solo y no solamente solo yo, sino solo mis hijos que había dejado allá en Estados Unidos más que todo. Duro, o sea, como que te apartaste un poco, pero estabas claro de que acá también podías hacer música, ¿no? No, no quería hacer música. Ah, no querías hacer música. No, estaba renegado, no quería hacer música, estaba como que, porque por la música, por el estilo de vida que llevé, fue porque perdí mis hijos, o sea, fue por lo que verdaderamente narro en lo que yo hago, es que yo perdí, o sea, cometí errores, y el Estado americano me deporta, ¿me entiendes? O sea, no me deporta por tampoco, por decir, oh, de inocente tampoco, es porque uno comete errores, entonces esos errores fueron las que hacen que también haya perdido y que mis hijos me hayan dejado de ellos. ¿Y en qué momento tú te das cuenta que en realidad sí quieres regresar a hacer música? Más, me acuerdo que estaba muy mal, estaba hundido en la droga, hermano, me sentía muy mal, sentía que me quería mal, estuve a punto de querer matarme, estaba a punto de suicidarme, me acuerdo, y llegó mi hermano, este, Tony Rex, con el que comencé el grupo que era Trapaholics, antes que yo le metiera como E-Money Bags, tenía un grupo que éramos E-Money Bags y Tony Rex, que ahorita está en Estados Unidos, que es primo de Strong Black. Ah, mira, qué cuestión, ¿no? Entonces, con él yo rapeaba porque él también vivía en Estados Unidos y él también lo habían deportado, ¿me entiendes? Entonces, los dos nos juntábamos y nos conocíamos desde Miami, y él me decía, hey, negro, regresa, mano, ¿por qué no? ¿por qué no, mano? Yo no tengo nada que hacer con la música, la música ya murió, yo tengo que trabajar, tengo que ver la manera de que mis hijos no vean nada malo mío, ¿tú me entiendes? Porque ya, yo creo que ya fue suficiente con lo mío, y él me decía, no, hermano, mira lo que está allá afuera, comparado con lo que tú tienes, tú eres una bestia, hermano, eres una madre en el micrófono, y él me sacó unas pistas y comencé a regresar a lo que es la música y desde ahí ya han sido casi.